Bienvenidos a la sesión del mensaje que el Señor le dio a la iglesia de Tiatira. Vamos a ver un poquito de contexto histórico de esta iglesia. Vamos a estar en Apocalipsis 2, versículos 18 al 28. Entonces vamos a ver que esta iglesia de Tiatira tiene bastantes cosas en común con la iglesia de Pérgamo, que fue la sesión que estábamos hablando anteriormente. Lo que tienen en común es que es una iglesia que también estaba involucrada mucho con inmoralidad sexual y con idolatría. Y ellos estaban participando de esto. Vamos a hablar un poquito brevemente del contexto histórico para que tenga más sentido la carta. Luego vamos a hablar de cómo Jesús se manifiesta o se revela a ellos. Y cuando lleguemos al punto de hablar de lo que ellos estaban haciendo mal, vamos a entender que Jesús se presenta de esta manera. Entonces la ciudad de Tiatira está aproximadamente a 64 kilómetros de la ciudad de Pérgamo. También era un centro financiero donde había mucho intercambio, había mucho intercambio, había bastante trabajo. Se intercambiaba bronce, telas, hilos, había bastante trabajo. Y los empleados de esta ciudad estaban, de cierta manera, obligados, si querían mantener su trabajo, si querían tener todos los beneficios financieros, debían de participar de los festivales de idolatría y de inmoralidad que se daban en la ciudad. Entonces, hasta cierta manera, si querían tener finanzas, tenían que participar de todas estas cosas. Y también esta ciudad, encontramos que también había sido una ciudad que había sufrido varias destrucciones y reconstrucciones. Estaba dedicada también a la protección de Pérgamo. Entonces, interesante ver también que funcionaba como un área militar que protegía a Pérgamo. Entonces, vamos a ir de lleno ya después de haber visto esta información histórica. En el versículo 18 del capítulo 2 dice, Vamos a ir poco a poco. Y aquí el Señor Jesús se refiere a ellos con tres descripciones. Primero les dice, soy el Hijo de Dios, tengo ojos como llamas de fuego y tengo pies como bronce pulido. El que Él se refiere a ellos como Jesús, el Hijo de Dios, lo veo como Él enfatizando su Deidad y diciendo, yo soy Dios. El que tiene toda la autoridad. Yo soy el que tiene toda la potestad, toda la autoridad, toda la majestad. Ah, yo soy Dios. Entonces, está revelando algo fuerte, la majestad de Jesús como el Hijo de Dios. Así es. Y luego viene y dice, bueno, en esta versión dice, el que tiene sus ojos como llamas de fuego. Si ustedes miran diferentes comentarios de este versículo, van a ver que habla acerca de la intensidad con la cual Jesús mira y puede con sus ojos ver y penetrar hasta lo más profundo. Porque el fuego, la intensidad demuestra amor, pero al mismo tiempo demuestra que Él es intenso, si le queremos llamar así, en la manera que Él va a lidiar con las cosas que no estén justas. Sí, porque el fuego se usa para purificar. Entonces, así como ese fuego es algo intenso y puede significar el amor, la pasión, también con ese mismo fuego va a ejecutar el juicio para purificar. Entonces, luego también les dice mis pies como bronce fino, bronce pulido. Y esto se refiere a juicio. El bronce se refiere a juicio sobre el pecado. El bronce es un símbolo de, lo pueden encontrar también en diccionarios bíblicos, me llamó mucho la atención, que habla de que es un símbolo de juicio en contra del pecado. Y el que habla de que Jesús viene con sus pies así, está poniendo un ejemplo de que Jesús es como un guerrero que está dispuesto a traer juicio sobre todo aquello que no esté recto, que no esté correcto. Entonces, entender que Jesús, como el Hijo de Dios, sí es el Cordero, Él es misericordioso, Él tiene paciencia, Él nos ama. Y dentro de ese mismo amor, Él está dispuesto a utilizar esos ojos como llamas de fuego, Él está dispuesto a utilizar esos pies como bronce para ejecutar sus juicios. Entonces, aquí vemos esas tres descripciones haciendo referencia a la majestad y la autoridad del Señor y el poder para poder ejecutar juicio sobre esta iglesia. Porque luego de presentarse a Él como, yo soy el Hijo de Dios, yo tengo estos ojos de fuego, estos pies con bronce, viene y los afirma. Les dice, esto es lo que veo que están haciendo bien. Y en el versículo 19, versículo 19, yo sé todo lo que haces, he visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia. Y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Entonces, vemos varias cosas acá. Ve todo lo que hace, ha visto su amor, ve que tienen servicio, fe, paciencia con perseverancia. Y ha visto que lo que hacen ahora ha mejorado. O sea, que iniciaron de una forma y ahora han crecido. O sus obras están mejores ahora. Entonces, hay seis afirmaciones. O sea, el Señor, me encanta esto porque pienso que cada vez que vamos a corregir, cada vez que el Señor corrige a estas iglesias, siempre empieza presentándose a Él, Él mismo, pero luego les afirma, les dice lo bueno que están haciendo. Y esto no quiere decir que cuando corrijamos, si no vemos nada bueno en ese momento, no corregir, sino... O inventarnos algo bueno. Sí, entonces es importante poder ver este ejemplo para poder usarlo nosotros también. Yo creo que también para nosotros como padres es un buen ejemplo, algo que el Señor nos está enseñando. Sí, porque Él les dijo, están haciendo las cosas muy bien hechas. Esto que estás haciendo está bien, pero hay ciertas cosas que tenés que cambiar. Y tenemos que acordarnos, lo hemos mencionado un par de veces, que la corrección no es rechazo. No podemos ver la corrección como un rechazo. Y no quiere decir que porque va a haber corrección les quiere hacer sentir bien con las cosas que están bien. Simplemente Jesús es justo, Jesús es verdad y Él no va a disminuir lo bueno ni va a aumentar lo malo. Él es claro con todo lo que dice. Luego el versículo 20 comienza con la disciplina, comienza con hacerles ver lo que ellos están haciendo mal. Entonces les dice, pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel, que se llama a sí misma profetiza, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a comer pecado sexual, a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a ídolos. Entonces aquí vemos un nombre famoso que muchos de ustedes han escuchado y quizás han escuchado el término el espíritu de Jezabel. En la palabra no se menciona específicamente el espíritu de Jezabel, pero sí se habla y hay opiniones acerca de lo que significa o lo que puede constituir un espíritu jezabélico. Y puede ser desde alguien que camina en pecado sexual desmedido, o sea, un pecado sexual, o alguien que enseña falsa doctrina, ya sea hombre o mujer. Entonces Jezabel aparece en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento aparece como la mujer que se casó con el rey Ahab de Israel. Jezabel en Primera y Segunda de Reyes lo pueden encontrar específicamente en el capítulo 18. Y esta mujer se casa con este rey y lo induce o lo seduce y lo lleva a caminar en idolatría ante Baal. Entonces mata a los profetas de esa época y ahí podemos ver características de esta mujer Jezabel. Ahora en el Nuevo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento lo que estamos hablando hoy no es que se trate de una referencia a la Jezabel del Antiguo Testamento. No está hablando tampoco solamente de lo que conocemos en nuestro vocabulario cristiano como el espíritu jezabélico, sino que es literalmente una mujer, que su nombre era Jezabel, coincidentemente. No sé si el Señor lo hizo para recordarnos de la mujer del Antiguo Testamento, pero tiene las mismas características que la del Antiguo Testamento. Sí, porque se mira que esta mujer influenció también a esta iglesia de Atiatria. No, porque el problema sí es ella en sí, pero el problema más grande que Jesús está resaltando, y lo dice bien claro el versículo 20, la dejaban enseñar y engañar a los siervos. No estoy diciendo que la mujer no pueda enseñar, yo no me estoy viendo por ahí. Estoy hablando de que viendo la doctrina que ella estaba enseñando, no había nadie en esa iglesia con el carácter de detenerla y decirle estas falsas doctrinas no las vamos a permitir acá. La inmoralidad no la vamos a permitir acá. Sí, porque dice enseña y seduce. O sea, ella estaba enseñando a los siervos a cometer actos inmorales. Sí, porque dice que les enseñaba a fornicar y a comer la comida ofrecida a los ídolos. Entonces ella estaba promoviendo la idolatría, igual como la mujer Jezabel en el Antiguo Testamento estaba guiando a su esposo a caminar en idolatría y en pecado. Y el problema es que ellos sabían qué es lo que tenían que hacer. No es como que fueran ajenos a decir, yo no sabía que no podíamos comer comida sacrificada a ídolos. Vayamos a 1 Corintios 10, 20. Sí, porque específicamente dice en el versículo 20 de Apocalipsis, toleras a esta mujer. 1 Corintios 10, 20 dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de demonios. Entonces esta mujer, la característica araquea, estaba guiando a otros a pecado. Así es. Los estaba llevando al mismo pecado que ella cometía. Y veamos algo interesante. En el Antiguo Testamento, Jezabel mató a los profetas físicamente. Ahora vemos a una Jezabel en Apocalipsis que está atrayendo, seduciendo a los siervos a cometer pecado, a caminar en idolatría y en inmoralidad. Y cuando nosotros caminamos en un pecado sin arrepentirnos, sin querer cambiar, al final el resultado es muerte. La paga del pecado, esa es su palabra, es muerte. Y es esa muerte espiritual. Entonces vemos acá que la destrucción era el resultado, iba a ser el resultado de no arrepentirse como esta mujer. Entonces después veamos en el versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación, pero no se ha arrepentido. He aquí, yo la echo en cama y a los que adulteran con ella, en muy grande tribulación, a menos que se arrepientan de sus obras. Y a sus hijos mataré con pestilencia y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriñe en las mentes y los corazones y os daré a cada uno según vuestras obras. Aquí está hablando el Señor de, yo creo que también volviendo a esa descripción de Él como ojos de llama de fuego, que Él puede ver todo, atravesar cualquier cosa, con esos ojos como llamas de fuego, escudriñar las mentes y los corazones. Entonces venía un castigo, venía una consecuencia a esta mujer y a los que practicaban eso con Él. Pero algo que hay que notar es la misericordia del Señor, porque dice, le di tiempo para que se arrepienta de la formicación, pero no se ha arrepentido. Y la misericordia de Dios en dar ese chance, dar esa oportunidad de que nos arrepintamos, la vemos a lo largo de las siete cartas, a excepción de las que no fueron corregidas en nada, pero también lo vemos a lo largo de todos los juicios, al menos hasta antes de las siete copas, que hay oportunidades de arrepentimiento. El Señor es misericordioso y el problema acá es que ella no se quiere arrepentir. Ahí está claro, dice, pero no se ha arrepentido. Y cuando dice que va a echar en cama a ella, pero también el versículo 22 dice, y mataría a sus hijos con muerte. Hay un comentario bíblico que me llama la atención, que habla que no era específicamente hijos biológicos de ella, sino que eran generaciones y personas que habían comido de su falsa doctrina, de sus falsas enseñanzas, y ahora habían nuevas generaciones replicando estas falsas enseñanzas. Cuando en la siguiente sesión vamos a tomar una oportunidad para hablar específicamente de por qué es que vivían de esta manera, en esta inmoralidad, de cómo ellos creían que lo espiritual y lo terrenal no estaban conectados, una mentalidad griega. Vamos a hablar del gnosticismo y cómo el gnosticismo ha permeado nuestra iglesia actual. Pero el problema es que cuando el gnosticismo permea o una falsa doctrina entra a la iglesia y yo la comienzo a enseñar, personas van a comer de esto y ellos van a enseñar esta mentira a alguien más. Entonces Jesús está diciendo, yo tengo que acabar con esto. Esto tiene que terminar. Por eso es que se le presenta a ellos como, yo soy el hijo de Dios, yo tengo ojos como llamas de fuego y mis pies son como bronce bruñido. Desde un inicio le estaba diciendo, viene juicio, viene corrección, pero le dice, te estoy dando el chance de que te arrepintas. Pero ella no quería arrepentirse. Y el arrepentimiento es parte del evangelio, del evangelio verdadero. Marcos 1.15 dice, y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creen en el evangelio. Entonces cuando escuches o veas una congregación, una comunidad, un podcast, un libro en donde no se menciona el arrepentimiento, cuidado, porque se abre una puerta a que se haga de menos la necesidad de arrepentirse. De caminar en arrepentimiento. De caminar. Entonces esta mujer no quiso arrepentirse, pero el Señor en su misericordia a la iglesia de Tiatira viene y dirige sus palabras a un grupo que sí estaba caminando fielmente. En versículo 24 les dice, pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, o sea, están en ese mismo ambiente, en esa misma iglesia, a cuantos no tienen esta doctrina, o sea, aquellos que no están caminando en inmoralidad y en idolatría, que no han conocido las cosas profundas de Satanás. O sea, qué término más intenso. Lo que ella estaba practicando se le está llamando cosas profundas de Satanás, porque recordemos que la idolatría y la inmoralidad y el no querer arrepentirse está caminando en rebeldía. Exacto, ahí llega hasta el punto que sí, obviamente la idolatría, la inmoralidad, pero luego llegó como al límite, al punto donde ella no quería arrepentirse, donde era tanto el orgullo de los que practicaban esta inmoralidad, que estaban caminando en rebelión al Señor, y por eso les dice, los que han conocido las profundidades de Satanás son aquellos que ya no quieren regresar, que no se quieren arrepentir. Pero por eso promete, al que no conoce estas profundidades, al que está dispuesto a arrepentirse y caminar en lo que tienen que caminar, en lo que yo instruyo como hijo de Dios, dice, yo no enviaré sobre vosotros otra carga, ya no va a haber más dificultad sobre ustedes, simplemente manténganse firmes. Versículo 25 dice, sin embargo, lo que tenéis, mantenedlo. Él está diciendo, no os impongo otra carga. Entonces, solo retengan lo que tienen hasta que yo venga. Y dice el versículo 26, al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. O sea que el caminar en esa falsa doctrina era una carga para ellos. Ellos ya estaban cargados, simplemente no lo podían ver. Estaban completamente cargados. Les dicen, no tomen eso, yo no les voy a poner otra carga. Van a ser libres, van a caminar rápido, van a avanzar. Y por eso la recompensa en esta carta, en el versículo, lo que tú estabas leyendo, el versículo 26. Que les iba a dar la autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también recibí la autoridad de mi padre. Entonces Jesús les está diciendo, al ustedes ser aquellos que no caminan en esa falsa doctrina y rebelión, a ustedes, los humildes, los que están siendo apartados. Sí, porque si te das cuenta aquí, a los que caminan en no arrepentimiento, a los que están caminando en rebelión, perdón, como Jezabel, el espíritu que los gobierna a ellos es el orgullo. Y no le puedes dar autoridad a un orgulloso, porque no va a poder manejarla. Y por eso es que la recompensa al que decide caminar en arrepentimiento y que decide no caminar en esa inmoralidad y en esa idolatría, la recompensa es autoridad, potestad sobre las naciones. Y dice, como yo también he recibido autoridad de mi padre. O sea, Jesús, el Hijo de Dios, volviendo otra vez a... Esto hace referencia también a cómo se reveló al inicio. A Él se le dio toda autoridad en los cielos y en la tierra. Y esa autoridad, Él la está dando, o la está prometiendo a aquellos que caminen en humildad y en obediencia y que se arrepientan y que caminen en sumisión al Señor. Y les daré el lucero de la mañana. Y vamos a leer un versículo... Esta versión dice, le daré la estrella de la mañana. En Apocalipsis 2, perdón, Apocalipsis 22, perdón, Apocalipsis 22. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, Jesús está prometiéndoles a Él mismo. Él le está diciendo, al caminar en humildad y en obediencia, yo te voy a dar a mí mismo, te voy a dar a mí como la estrella de la mañana. O sea, esa relación íntima con el Señor, esa capacidad de tener la revelación, el conocimiento, y esa... sí, iba a ser dado a Él mismo. Sí, la recompensa para el que decide arrepentirse y no caminar en la inmoralidad y la idolatría que Jezabel estaba promoviendo en la iglesia era autoridad e intimidad. Autoridad de las naciones y una mayor revelación de la persona de Cristo. Que esa es la mayor recompensa que podemos tener, conocer más a Jesús. Y el versículo 29 termina con la misma frase que otras iglesias, que todas las iglesias se dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y hoy podemos aplicar esto a nuestro corazón y dice el que tiene oído. Si tú tienes oído, yo tengo oído. Tenemos oídos que pueden ser capaces de escuchar lo que el Espíritu está hablando a las iglesias. Tenemos que responder. Si hoy el Señor está trayendo luz a través de su palabra a áreas de pecado en tu corazón o áreas en donde no te has querido arrepentir, hoy es el tiempo de caminar en arrepentimiento y poder recibir esa recompensa que es la estrella de la mañana, que es la autoridad, que es Jesús mismo. Y evaluar nuestras vidas. Evaluar en dónde estamos parados. Estamos contemplando falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Y yo creo que por eso la siguiente sesión donde vamos a hacer una pequeña pausa entre las siete iglesias es precisamente para hablar de cómo esas falsas doctrinas han permeado a la iglesia y cómo podemos identificarlas o ver algunos patrones que sucedían en estas siete iglesias y que siguen sucediendo en la actualidad y que tenemos que ser sabios, tenemos que conocer la verdad, tenemos que caminar en la luz para poder discernir cuando algo no es bíblico, cuando es falso. Y quizá no sea totalmente así presentado como algo falso, pero puede estar en el borde y puede estar como yéndose ya un poco a lo falso. Entonces es importante conocer la verdad, como tú decías, y dejar que la luz alumbre. Y por eso dice, oiga lo que el Espíritu está hablando a las iglesias. Gracias. Gracias.